¡Hombre, Carlos Artigas, que ya estás aquí! Hombre, llevo un rato, eh, observándote, que eres un tío cariñoso. ¡Hombre, sí, ¿cómo vienes? ¿Vienes siempre tan alisqueado también? ¡Hombre, es que vengo duchado, eh! Hay que venir duchado al trabajo, un poco limpio. ¿Qué me traes? Pues mira, te traigo una historia muy peculiar sobre un teatro. ¿Te suena a lo que es un teatro? Quizás he estado cuando chico, no sé. Bueno, fui una vez a un bar que hay enfrente de uno, que ponen unos pinchos de tortilla así de anchos. Vale, sí, pero ¿cómo se llamaba el teatro? Estaba al lado de la concha loca, pues de un club que hay ahí. Quizás no tenemos inquietudes parecidas, eh. O quizás no me das muchos datos tú, mi, para que sepa yo qué teatro es. Bueno, pues déjame que te diga la información. Resulta que un grupo de funcionarios de la DGO ha tenido una iniciativa para hacer... Eh, 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 eh. Sí, sí, sé que es complicado de entender, o sea, funcionarios, iniciativas son dos términos que se contrapelan. Eso, eso. Bueno, pues este grupo de funcionarios tiene una iniciativa de montar un grupo de teatro, aficionado, eh, y van a hacer su primera obra. ¿Quieres que veamos el reportaje? ¿Es necesario? Bueno, no te supones, ¿sabes? No es de vida o muerte, pero es bajo. Bueno, métemelo. Quedan pocos días para el estreno y esta compañía amateur de funcionarios de la DGO ultima todos los detalles para que todo esté preparado. Así que vamos a hablar con uno de los integrantes del grupo. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Hay nervios antes del estreno? ¿Su primera vez, quizá? Perdón, decía que si hay nervios antes de la Premier, quizá es su primera vez. ¿Ha cogido número? ¿Número? Sí, número. Tiene que coger número. Sin número no le puedo atender, que son las normas. Y que lo tenga que repetir todos los días. Vale, es que nadie nos había dicho nada sobre el número. ¿Dónde tenemos que recoger el número necesario para hablar? Perdón, señorita o señora, estamos intentando trabajar. ¿Dónde tenemos que recoger el número? Mi compañero de los números no ha venido todavía. Ha ido a llevar el chico a la guardería y va a llegar media hora tarde. Claro que para media hora igual ni bien. Ya, bueno. Y aunque sea de una manera más informal, no sé, podríamos hablar con el director o directora del espectáculo. No está el director. Está de moscosos que también tiene derecho a descansar, digo yo. Ya. ¿Usted no será por casualidad la autora del libreto? No, soy la autora del libreto. Está de horas sindicales. Bueno, la primera actriz quizá. No, soy la primera actriz. Está de horas de lactancia. Oye, el primer actor es evidente. ¿Cómo voy a ser yo el primer actor? El primer actor está de baja por depresión. Hombre, con el estrés, la rutina, los ensayos. La verdad es que no sé qué pinta aquí esta señora, pero bueno. Aunque no haya nadie, ¿usted nos podría contar algo sobre este grupo de teatro? ¿Cómo se ha formado? No sé. ¿Sabe qué pasa? Que me tengo que ir a hacer unas fotocopias. Y de paso voy a poner un FAS. Así que vuelves mañana y ya te atenderemos. ¿O no? Un dato aterrador. El 75% de los estudiantes universitarios quiere ser funcionario. Es lo que hay. Qué curioso, ¿no? No, espeluznante documento. Está basado en hechos reales. Bueno, espeluznante igual me parece demasiado, pero vamos, está bien. Siempre la última palabra para mí. Hemos llegado al final del programa como aquel que hice haciendo el tonto, como siempre. Y yo tengo la despedida preparada, Carlos. Voy muy leado. Es que a mí este programa se me hace muy grande. ¿Crees que la hago yo? ¿La podrías hacer tú? Me haces el favor. Yo encantado, ya lo hacía antes, o sea que... Me quitas trabajo. Muy bien. No, a esta mejor. O si no... No, a esta. A esta. Para mí... Cinco y acción. Te doy yo la... No, esto. Cinco y acción. Cuatro. Tres. Ahora ya mentalmente. Uno. Ya, para mí es un... Aquí. Qué chaval, Marçalado. Para mí es un orgullo y un placer despedir este programa que creo que bajo... Pese al bajo, pero me estoy liando, Javier. Es que este... Para mí es un orgullo de... Que es muy engolado. Para. Que es muy engolado, Carlos. Es que te haces tú mismo un lío, más sencillo. Señoros y señores, hasta la semana que viene. Hasta aquí llego la riada, la semana que viene más y seguramente mejor, aunque intentaremos que sea peor. Hasta siempre. La sonrisa y ya está. Te has planteado lo de teñirte el pelo. Digo, cada día lo tienes más blanco y la gente dice que mayor se le ve a este chico y tampoco eres tan blanco.